Bueno, y a esta hora también tenemos invitado que nos habla de cine de un estreno que tendrá lugar mañana en las salas de cine del país. Se trata de la película Amalia la Secretaria. Está con nosotros Enrique Carreazo, que hace parte de ese buen elenco. Enrique, bienvenido. Qué placer y qué honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por apoyar esta película que hicimos con mucho cariño. Bueno, Amalia la Secretaria se define como una comedia negra. ¿De qué se trata? Pues trata de una persona, una mujer que se llama Amalia, que es una secretaria, que ha decidido manejar la angustia que le produce la vida usando, digamos, una manera muy planeada de vivir. Sin creer mucho en la espontaneidad, en el fluir de la vida, sino que todo lo tiene agendado, planeado, como controlado. Y de repente llega el personaje que yo hago, que es Lázaro, que es un hombre de mantenimiento, y él tiene otra idea sobre la vida. Él piensa que uno no es lo que hace, que uno no tiene que tener una personalidad de acorde con lo que hace, sino que puede un poco improvisar y ser más flexible. Y ese encontrón de puntos de vista hace que se motive ella, sin quererlo, involuntariamente, a cambiar y a tomar otro punto de vista sobre la vida un poco más juguetón, por decirlo. Esta historia que usted nos cuenta se puede narrar en muchos tonos. Un tono es como la comedia ligera, típica, ramplona y del gag de Bobo, y otro es un tono en el que verdaderamente los personajes terminan haciendo una historia alrededor de esa diferencia de personalidades. Cuando uno lo ve usted en el elenco, cuando ve a Marcela Benconjumé en el elenco, se imagina que es el segundo caso. Es decir, comedia, pero construida sobre la base de personajes fuertes y que dan lugar a la historia. Sí, es así. Además, porque aprovechamos que el director y escritor es un hombre que viene de la literatura. Entonces, él sabe construir muy bien los personajes en términos de qué es lo que son, cuál es la esencia principal. Así que el trabajo para un actor es más fácil si se apoya ahí. Y como tú dices, pues yo creo que ese es el caso de esta película. Maestro, yo crecí viéndolo a usted. Es uno de los objetivos a imitar y fue una adolescencia siempre admirándolo mucho. Pero básicamente me acuerdo mucho la película que todos lo molestamos ahora, ¿no? La pena máxima que fue algo vital. Vamos a ver un estilo similar de humor o de pronto un personaje también como que a mí también me marcó como el de Paco María Rojas, que era fantástico y también crecimos con eso y pues mi familia ahí también molestamos mucho con ese personaje. ¿Cómo va a ser el estilo cómico en este personaje? No es tan presente, la verdad. Es una historia más emocional realmente. Y esto, digamos que la comedia se da simplemente porque ellos tienen una manera tan rígida de pensar que la realidad es más flexible y sin embargo ellos no cambian su modo de pensar. Ellos permanecen igual. Pero el estilo, digamos que es más económico, más mesurado, ¿cierto? Más, como tú decías, más confiando en la situación. Y en lo que es el personaje por dentro y no en hacer la cosa por fuera. Exacto, es más así. Es un poco más económico, digamos. Más económico esa palabra. Enrique, yo lo he escuchado usted ahora hacer la descripción de lo que le pasaba a Amalia en su vida, así corrigida, organizada, que no se permitía como muchos momentos de espontaneidad. ¿Todos tenemos una Amalia en nuestras vidas? ¿Algo de Amalia tenemos todos los seres humanos? Yo creo que sí y aún más. Yo creo que tenemos esa lucha entre una Amalia y un Lázaro dentro de nosotros, ¿cierto? A veces queremos ser completamente espontáneos, ¿cierto? Es verdad, y que se aparezca ese Lázaro en la vida es fundamental también. Pero yo creo que está dentro de uno. Todos tenemos esa lucha, ¿cierto? Que tenemos siempre como esas dos opciones. Y a veces las circunstancias nos permiten elegir una u otra. O sea, digamos, la patología se presenta es cuando uno constantemente solo elige una opción. Sí. Lo planeado versus lo espontáneo. Yo creo que es más una lucha interna, que tenemos todos los seres humanos. Y creo que por eso ayer fui a ver la película, yo no la había visto. ¿Cómo le fue con esa primera impresión? Sí, yo creo que es eso. Yo creo que la gente siente mucho placer porque reconoce esa lucha que vivimos todos, ¿no? Uno siempre tiene esa duda, ¿cuál es la mejor opción? Me vuelvo más laxo o me vuelvo más estricto. Eso es como encontrar ese balance y ese equilibrio creo que es lo que hace que reconozcamos que esa película es muy cercana a nosotros. No, pues suena muy interesante. Estreno mañana. Mañana y la invitación es que los que estén antojados de ir, los que no estén antojados, pues... Pues no vayan. Pero como todos están antojados, no van a ir. Los que estén antojados, por favor vayan. Este fin de semana nos ayuda mucho porque los distribuidores, si no ven que asiste la gente masivamente, pueden comenzar a quitarla. Claro, a quitarla de desiertas aves. Ya vamos a ir, nosotros vamos. Este fin de semana es fundamental. Allá vamos a estar viendo a Amalia, la secretaria. Enrique Carreazo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y regalándonos estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.